Archivos Miedo Don't Look Up No Mires Hacia Arriba La Película Que Predice El Futuro Millones de personas han visto la nueva cinta de Netflix Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Si, ha sido todo un éxito En ella se nos cuenta la historia de como unos científicos Descubren un asteroide que esta a punto de chocar contra la tierra A partir de ahí, el tiempo comienza a correr en contra Y cada segundo que pasa, es un segundo menos La carrera para salvar a la humanidad y al mundo tal cual lo conocemos, comience Pero todo se complica cuando este mundo moderno Lleno de gente que duda de la ciencia Políticos corruptos Empresarios abusivos Y manipuladores Medios a los que solo les importa ganar dinero Y tener muchas vistas Donde las cosas no se pueden tomar en serio Donde cualquiera tiene un teléfono Y puede decir lo que sea, para bien y para mal Y donde la gente pierde el tiempo con temas innecesarios E incluso irrelevantes Que algo tan importante y tan definitivo Como el impacto de un gran asteroide que acabe con todo Pasa algo a segundo término Y es que si, la película parece mucho más real Que simplemente una historia de humor negro Ahora bien, empecemos diciendo que el guión fue creado Cuando el director, McKay, leyó un informe de la ONU en 2018 Esto sobre el cambio climático Y cómo nos llevaría al fin de la humanidad Tras leerlo se asustó muchísimo Dice que no pudo dormir durante dos noches Pensando cómo algo brutal se acercaba Y nadie estaba haciendo nada Por otra parte La presidenta de Estados Unidos que aparece en la película Está inspirada en Donald Trump Un presidente que en plena contingencia Y que a pesar de que todos los científicos decían Que había una nueva enfermedad Que era brutal Y que iba a contagiar a millones Y acabar con la vida de millones Él se la pasaba negando esto Ahora bien Según los creadores de la película Lo que hizo Donald Trump fue realmente brutal Incluso tal vez más De lo que hizo la presidenta en la cinta Por otra parte La película muestra nepotismo La presidenta tiene como jefe de gabinete A su propio hijo Jason Interpretado por John Hill El cual es despote, abusivo y vicioso Ahora bien Vayamos con la historia de Donald Trump Él metió en el gobierno a sus familiares Su hija Ivanka y su yerno Tuvieron un gran poder Mientras él gobernaba Pero según cuenta McKay La presidenta no solo sin querer Es brutalmente parecida a Donald Trump Sino también a otros presidentes de Estados Unidos Como por ejemplo La forma de hablar ignorante de Bill Clinton Lo poco que estaba calificado George W. Bush La obsesión de Barack Obama Con fotos con celebridades Y de cómo Por imagen Escondió que era fumador Porque esto no le gustaba al público Y hasta Los discursos sin contenido De presidente Ronald Reagan Pero también la película Muestra la falta de sentido Que tienen los medios de comunicación Donde solo les interesa entretener Y ganar dinero Sí Incluso cuando el mundo se entera De lo que está pasando Los medios simplemente se burlan de esto Por otra parte La película muestra Quienes son verdaderamente los poderosos Ellos son los que tienen el dinero Y es que incluso El gobierno de Estados Unidos Se puede doblar Frente al poder económico De un empresario Y tras esto llega la pregunta ¿Realmente qué pasaría Si un asteroide Viniera hacia la Tierra Y tendríamos que hacer algo Porque si no Nos destruye a todos Bueno Actualmente al día de hoy La realidad Es que hay muchos asteroides Los cuales No conocemos Y alguno de ellos Podría impactar contra nosotros Y podríamos descubrirlo Solo cuando ya sea demasiado tarde Es puesto que los científicos De todo el mundo Están trabajando Para poder hacer algo Y así salvar a la humanidad Por el momento Se habla de un asteroide Ese es el Apophis El cual Algunos científicos creen Y esto es real Que tiene un pequeño Y ligero riesgo De impactar a la Tierra En el año 2068 La probabilidad es baja Pero existe Es puesto que en la realidad También Los científicos Están haciendo proyectos Con una misión de la NASA Que intentará En un futuro muy próximo Poder cambiar la órbita De un asteroide Es así que las buenas noticias Las podemos resumir en dos La primera Ya se está haciendo algo La segunda Hasta el momento No hay asencia cierta Un asteroide Que tenga una gran probabilidad De impactar contra nosotros Aunque si hay algunos Pero con una probabilidad Muy baja Pero por otro lado Hay malas noticias Y también las puedo resumir En dos La primera Hace pocos científicos Hició una prueba Que si un asteroide Del tamaño del que impactó En la época De los dinosaurios Se descubriera Y que viniera sin nosotros En menos de seis meses Por más que hiciéramos Absolutamente todo No fuéramos capaces De detenerlo Y la segunda Que tal vez Si esto ocurriera El mundo en vez de unirse Se descontrolará Tal cual como lo vimos En la película Es por eso que para muchos La cinta Predice el futuro Y tristemente Es un futuro Muy perturbador Ahora dime Tú qué piensas ¿Qué crees que pase Si realmente nos dijera Que un gran asteroide Está a punto de impactar la Tierra? Déjame saber ¿Qué piensas? Compártelo en la caja de comentarios ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?